Bueno, vamos a apañar un poco esta cara que he de decir que no me la veo muy mal del todo porque últimamente me noto la piel como, no sé, bastante iluminada aparte de tener manchas y eso, porque las tengo Mira que me gustan poco los vídeos estos de mi rutina de mañana y mi rutina de noche porque pienso que son vídeos que me aburren un poco pero yo sé que muchas veces sirven a muchas de vosotras y que yo hay veces que también los he buscado aunque luego haya ido un poco a lo hecho porque quería, no sé, pues que me recomendaran tipos de cremas y tal así que si os gustaría que os dijese qué estoy haciendo ahora por las mañanas y qué estoy haciendo por la noche desde que me pasó todo esto de la cara hace unos meses por el tema de la ansiedad, que me salieron manchitas y todo si queréis me lo dejáis en los comentarios aunque no sea de mis vídeos favoritos lo haría porque realmente me he notado un gran cambio en mi cara y os cuento un poco qué es lo que me he hecho si me he puesto pómulos, si no la verdad es que no, es una mentira así que pues eso, que os leo por abajo Bueno, que vine y así como muy silenciosa porque se acaba de levantar de la siesta espabila un poco, maja, aquí con las orejitas de gato ya preparada y con su coleta baja que la verdad es que no es algo muy favorecida solamente me falta decir tra tra pero bueno, estoy preparada básicamente porque voy a testar unas cuantas o unos cuantos productos de maquillaje que me han enviado de una marca de Aliexpress o sea, es una tienda que vais a encontrar en Aliexpress os voy a dejar en la cajita de información los productos, pero antes de que los pruebe nadie antes de que, no sé, nos dé miedo o pueda pasar cualquier cosa o me dé algún tipo de alergia que le dé a esta me los han enviado de forma colaboración ¿vale? precisamente para que los pruebe para que cuente un poco mi opinión y voy a probarlos al igual que los probé con la marca de O2O que también es de Aliexpress así que os voy a enseñar un poco bueno, cómo es el packaging y tal y cual me voy a hacer un maquillaje que pueda utilizar para grabar un vídeo después así que entiendo que será un maquillaje bien sencillo y vamos a empezar enseñando los productos pero primero, primerísimo voy a presentarme ¡Bienvenidos! es que si no lo digo, sabes como que queda un poco raro ¡Bienvenidos un día más a mi canal! mi nombre es Patricia para los que no me conocéis el canal se llama Patricienta y te dejo por aquí mi Instagram para que vengas para que me sigas para que me comentes para que me critiques para que me digas para que me deje de decir y para que hagas lo que te salga de lo que viene siendo tu miembro así que ahora ya nos hemos presentado choca y bueno, lo primero la marca se llama Banser no sé cómo se dice y me han enviado un montón de productos que voy a probar aquí con vosotros porque son varios lo que pasa que bases obviamente voy a abrir la que sea de mi color si veo que los productos están bien si veo que no me generan ningún tipo de problema ningún tipo de enrojecimiento ni ningún tipo de nada seguramente que haga un pequeño sorteo o que os regale el resto de bases porque yo estos productos no los voy a utilizar con clientas hasta tanto no llego y no digo que la marca sea mala ni nada ni porque sea de AliExpress tiene que ser mala por supuestísimo pero no me quiero tampoco arriesgar por lo menos hasta que sea más conocida que es de lo que se trata y le vamos a dar la publicidad que se merece si realmente lo merece la marca como digo es esta y las cajitas son el packaging son tal que así lo pone todo en chino así que no entiendo nada y bueno pues esta por ejemplo se ve claramente que es un lápiz de cejas cada cajita le han dado como en vez de poner el típico logo que está puesto pero me refiero en vez de utilizar las mismas cajas me gusta que hayan sido tan originales porque por ejemplo esa no es para el eyeliner no leo bien esta por ejemplo es de labiales como que son demasiado personalizadas de polvo y creo que está bastante bien me sorprende porque han gastado bastante cartón que eso cuesta un dinero y dentro de cada caja viene la caja con su plástico y todo o sea que bueno eso me da buen rollo porque obviamente los productos no están expuestos a que puedan estar un poco abiertos ni nada pero que los vamos a abrir de cero lo único que a lo mejor me raya un poco más es que todas estas cajas son iguales y realmente no puedes ver bien el color del labial vienen con número unos en número 5 otros en número 7 pero las cajas por dentro son tal cual las veis son iguales y realmente no se puede ver bien el color así que yo sinceramente pues casi que las voy a sacar porque si no pues no vamos a ver el color de los labiales bueno pues ya tengo todos los paquetes abiertos tengo que decir que me gusta mucho la línea porque es todo como muy minimalista o sea viene todo así como en negro con el nombre de la marca en blanco los polvitos traslucidos mirad que chiquititos de momento me gusta mucho por lo que veo tenemos de la 1 a la 6 la 6 es para super morenita que bueno yo tampoco la veo muy mal para mí pero no me voy a arriesgar y me voy a poner la 5 yo creo que es la mía vale por lo que leo aquí pone que es de alta cobertura y voy a hacerlo me lo voy a aplicar como siempre con brochita o sea con esponja y voy a utilizar un poco las cosas según me las han dado en orden tenemos este primer productito que pone que es ácido y alurónico así que entiendo que me lo tengo que poner antes pero bueno pone que es ácido y alurónico así que entiendo que es como un primer que es como el que tengo yo como una especie de serum que me lo voy a ponerlo primero veremos si cuando acabe de esto no acabo como Carmen de Mairena y vamos a extenderlo huele a farmacia lo estoy testando en mi piel que sea lo que Dios quiera si empezáis a notarme por ahí algo raro me lo decís que aunque os lea más tarde todo sea importante vale ahora vamos a pasar al primer para que la base y el maquillaje en general nos aguante un poquito más es un producto que tampoco tiene muchos chiquitito pero bueno ya sabéis que para el primer y estas cosas tampoco os tenéis que poner mucha cantidad anda anda surprise viene con motitas no lo vais a ver yo creo si esta cámara es muy buena amiga viene con motitas como de oro el primer ya os digo que me encanta es que cuando tienen este tipo de textura que es como velo de seda bueno sobre todo en estas zonas de aquí que es donde menos nos aguanta un poquito el tatuaje el maquillaje y ahora lo que no me han enviado que no se si la marca lo tiene que seguro que si como yo voy a dejar los enlaces de las cositas que a mi me han enviado y la web en general pues luego podéis medir más cosas pero bueno en este caso a mi no me han enviado corrector así que me voy a poner un corrector mío o bueno no no me lo voy a poner vamos a ir directamente a la base que como pone que tiene una buena cobertura pues vamos a ver si no me hace falta ni siquiera corrector me gusta mucho tengo que decir este formato porque me recuerda un montón a las voy a beber agua porque estoy un poquito espesa a las de MAC quería decir a las de MAC es vamos yo os diría que es lo mismo y voy a utilizar que el otro día me preguntabais por cierto teníais curiosidad me decíais que porque utilizaba siempre estas esponjas y no las Beauty Blender bueno las Beauty Blender es una moda como todo que las utilice me parece perfecto pero cuando nos enseñan a maquillar en las escuelas o por lo menos en mi escuela nos enseñaron con este tipo de esponjas no estas exactamente unas que cortábamos y son con las que empezamos y sinceramente pues son con las que me maquillo son super blandas las mojo y se trabaja mejor y me gustan un montón vamos lo primero a ver que tal de color yo creo que bien no se si saldre un poco amarilla perdonad pero tengo que mirar para allá que es donde tengo el espejo y con esa cámara no puedo hacer zoom vale de color no vamos mal porque es como la que utilizo yo de Rimmel London que es así de este tono y ya tengo que deciros que si que debe de cubrir porque mirar o sea parece que se me ha quitado la cara no tengo cara y porque noto no que es espesa pero si que noto que tiene bastante cobertura a la hora de aplicarlos a la hora de hacer así hay otras que a la mínima que hago así se me expande demasiado el producto y esta veo que se queda bastante bien así que primer punto positivo para la base bueno yo creo que bien no? o sea mirar como me ha tapado y no he cogido tampoco mucho producto os lo tenía que haber enseñado pero no he cogido mucho pues me gusta ahora viéndome ahí parezco Casper y tal pero bueno y seguramente que la otra que es un poco más oscurita la puedo usar ahora ya cuando me empiece a poner un poquito más morena y lo siguiente que voy a probar es el post sí el post translúcido el polvo translúcido y viene es que es muy MAC mirar como viene con la borlita que me encanta que detalle y por supuesto con el protector porque viene cerrado el polvo es totalmente blanco porque es polvo translúcido por lo que no va a afectar para nada al color de la base ni nada simplemente me voy a poner poco porque no me gusta que se quede el maquillaje muy seco así que vamos a poner poca cantidad en esta zona de aquí que es donde tengo así esas arrugillas de tía vieja en cuanto a productos de piel no me han enviado nada más por lo que yo voy a añadir porque me voy a hacer un maquillaje completo los productos que faltan o que pienso yo que faltan porque no me lo han enviado todo que no digo que no los tengan tenéis que echar un vistazo a la web pero de momento estos son los que me han enviado así que vamos a añadir para sombrear un poquito estas zonas de aquí y marcar el pómulo y tal y voy a utilizar mismamente este de NYX que sabéis que es el que estoy usando ahora el California Beaming me he quedado como un poco fantasma es que en el espejo os juro que no me estoy viendo así pero en la cámara tenemos eyeliner máscara de pestañas que como llevo las pestañas postizas solamente voy a poder poner abajo y el lápiz de cejas que me muero por probarlo que esto sí que tengo bastantes ganas por un lado tenemos la punta que como veis es muy finita y es mi color porque es un marrón oscuro y por otro lado tenemos el gupillón para peinarlas primero y quitarle si ha caído algún tipo de residuo de polvo de lo que sea pues se quedan así peinaicas el lápiz yo creo que me va a gustar mucho aunque hasta ahora me está gustando todo el color me gusta acertadísimo porque es bastante oscurete y bueno de momento la calificación de los productos perfecto ni me pica por cierto que no estoy diciendo nada pero no me pica no me siento la piel para nada pesada ni nada voy a poner un poco de iluminador que tampoco me han enviado en este caso y vamos a pasar a la máscara de pestañas que tiene muy buena pinta tengo que decirlo y el cepillo es de mis favoritos no me lo creo el cepillo es como la que uso siempre rosa de sense y en este momento no me los puedo maquillar porque voy con las pestañas bueno vamos a intentar con las de abajo esto si no lo veis lo siento pero me toca hacer calmazo por si me lo meto en el ojo vale tengo que decir que las alarga bastante o sea no me lo vais a notar porque vais a decir bastante cuanto ni que tuvieras alienas pero yo me lo noto porque las cejas de aquí o sea las pestañas de abajo siempre como que no me las puedo estirar bien como tampoco viene colorete voy a utilizar esta paleta que también es de las de NYX y voy a utilizar que yo siempre uso así este tono rosita mezclándolo con un poco de naranja maquillaje bien sencillo no me estoy haciendo nada del otro mundo por darle un poquito de color al ojo porque no tengo tampoco ninguna sombra ni nada de eso voy a ponerme nada muy poquito de este tono naranja o de este tono que es así marroncito en el párpado es un maquillaje de lo más natural o sea si podría ir cualquier día entre semana porque cuando me preguntáis que como me maquillo y tal es que voy súper básica obviamente me pongo base hoy porque la estoy probando pero me suelo poner bases ligeritas en verano hace muchísimo calor y tal vez no me doy ni sombra pero bueno a lo mejor si voy a algún sitio y tal pues lo máximo que me hago es esto porque no me apetece cargarme demasiado ya estaría simple y vamos a pasar a los últimos productos que tengo que probar que son labiales que me han venido en muchísimos colores creo que son si del 1 al 8 pero tengo que decir vamos es tal cual lo indica la caja son rojos y colores nudes pero si que tengo que decir que vienen muchos rojos y yo no soy muy de ir de rojo que no digo que no me guste porque alguna vez me pongo el labial me encanta pero no soy muy de ir de rojos la verdad así que los voy a probar un poco yo creo que me voy a poner el que yo creo que mejor me puede ir y después los voy a poner todos en el brazo para que me los o en la mano lo que sea para que veáis un poco los tonos os pongo el numerito y así sabéis si os queréis coger alguno yo los voy a probar hoy 24 bueno 24 horas no porque básicamente ya no da día no voy a dormir con ellos pero hasta que me lo quite luego si que voy a estar con ellos y voy a probarlos os lo contaré por instagram supongo mira me los voy a poner en la mano directamente y según lo que veamos en la mano entonces lo elijo yo creo que el que más me va a gustar es este el número 1 tengo que decir que son súper suaves y son mates que yo creo que me la acabo de poner y ya se me ha secado pero bueno el 2 es un tono marrón un poquito más oscuro que pensaba yo que no me iba a gustar y es un color teja que también es bonito este es el 1 que estira más a rosita y este es el 2 este es el que he dicho que creía que no me iba a gustar y ahora que me lo he puesto aquí sí que me gusta es que también en el lo que es en el packaging este engañan mucho el packaging como veis es así como color mate entonces se ve el producto pero no se termina de reconocer bien el color también a lo mejor es por eso yo no suelo usar este tipo de marrones pero bueno tampoco es feo que sería este el número 4 es otro marroncito que también me gusta es que ya digo que vistos así como que me parece que son todos iguales porque como están en color mate no se diferencian muy bien pero bueno vale y ahora ya pasa a los rojos directamente el número 5 o sea son 4 y 4 es un rojo rosa que me gusta también un montón joder me van a gustar todos no se para que he dicho nada seguíamos aquí en el 4 vale y este es el número 5 este me parece muy bonito el número 6 es un tono rojo tirando a granate tampoco diría yo yo creo que es así como tirando a teja puede ser no llega a ser tampoco no sé un color vino pero tampoco es muy oscuro luego está el número 7 que es rojo pasión pero rojo rojo lo que viene siendo que yo no suelo ir con este color alguna vez me lo he puesto pero es como demasiado cantoso que es este y el número 8 que es el último es un marrón que la verdad es que podía haber estado con los del principio es un marrón bonito pensaba yo que iba a ser también un rojo como más granate pero no es este marrón que también tira un poquito así como a rosita se parece un poco al número 4 pero bueno de momento me los acabo de poner para que veáis son todos color mate y secan bastante bien vamos a ver ahora lo que duran y vamos a ver si luego son fáciles de quitar porque eso también es muy importante que luego hay veces que tienes que desollar los labios y rajarte ahí para quitártelos de momento yo me estoy limpiando aquí con una toallita para no tener que estar dándome producto ni levantarme al baño ni nada y de momento han desaparecido pero los he tenido muy poco este es el número 1 y me gusta mucho aunque es un poquito claro pero bueno es un color así veraniego yo creo no quiero decir que huele muy bien aunque tal vez para el vídeo que voy a grabar ahora después que me los quiero dejar maquillados es demasiado lo veo diferente a como me lo he puesto y creo que voy a ir demasiado maquillada así que vamos a elegir otro directamente el 3 yo creo que era un tono así marroncito a ver si este me convence más aunque el 3 yo creo que había dicho que no me convencía ¿no? bueno este es un nude un poquito a lo mejor apagado para ahora son súper suaves a la hora de aplicarlos tengo que decir crean una línea súper fina oyes pues me gusta acordaros que es el número 3 que luego me vais a decir ¿cuál es el que te has puesto al final? oyes que me gusta un montón y yo aquí sin saber que tenía estos labiales preciosos y maravillosos porque los podía haber probado antes yo sola aquí en mi casa pero a mí me gusta hacer las cosas con vosotros y que se me ha secado ya se me ha secado y además no es el típico labial que haces así y te quedas pegada bueno es que me voy a acercar me vais a ver el bigote pero bueno mira no te quedas pegada uuuh los porosito me encanta pues me gusta mucho o sea no me lo esperaba para nada me gusta todo en general fíjate que estaba yo un poco rayada porque digo ya verás como las bases no van a cubrir lo suficiente no me van a convencer aún así se me nota un poquito la ojera bueno porque yo siempre tengo ojeras y eso no lo tapa nada pero estoy bastante contenta para no haberme puesto corrector ni nada y el labial o sea ya os digo que no soy de ponerme rojos y no me quiero ni imaginar como puede quedar un rojo me encanta eh me encanta me gusta muchísimo 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 bueno pues esto ha sido todo amigas me voy súper contenta con todos mis productos ya os digo que lo que no me vaya a utilizar por ejemplo los rojos que no creo que los utilice y las bases que tenga más claritas que tampoco creo que las utilice lo que voy a hacer es unirlo todo a la caja esa que estoy haciendo de ropa y maquillaje que me vais a decir siempre estás diciendo lo mismo y no lo haces pues no la verdad es que no encuentro el momento para hacerme una foto con todo porque tengo que estar con Juanma y los fines de semana vamos a Sota Caballo del Rey todo súper mega rápido y se me olvida pero vamos que es que está ahí para vosotros que lo que quiero es deshacerme de todo así que nada yo sé que para vosotros termina aquí el vídeo yo me voy a grabar otro vídeo con este maquillaje por eso quería que fuera algo sencillo para luego no salir en el otro vídeo y nada me ha gustado muchísimo la verdad es que me quedo súper contenta es tan barato como la otra marca que os enseñé es Aliexpress si queréis podéis probarla como digo no me pica la cara por supuestísimo y dejo súper claro que cuando hago este tipo de vídeos me dicen es que eres maquilladora profesional y no entiendo cómo te maquillas con estas cosas cómo utilizas estos productos que sea maquilladora profesional como el que es astronauta en un cohete no significa que no pueda coger un avión y es que esto es lo mismo yo pruebo todo me gusta probar todo me envían las cosas me encanta ponérmelas quitarmelas pero ya lo he dicho ciento mil veces que cuando trabajo con clientas o con personas que maquillo para eventos para bodas para lo que sea utilizo siempre productos profesionales soy súper fiel a MAC a NYX y bueno a muchísimas marcas que tengo y ya está pero bueno al final estamos aquí para eso quería testarlo yo primero en mi piel porque digo bueno si a las malas me tiene que salir algún tipo de marca lo vais a ir viendo a lo largo del vídeo pero por suerte no ha pasado nada y aún así obviamente ahora acabo de terminar pero cuando lleve unas cuantas más horas pues si tengo algún tipo de problema voy corriendo así que nada los enlaces los tenéis todos por debajo espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis que haga la rutina de mañana y noche en cuanto a los productos que me pongo en crema incluso en ese vídeo puedo grabar y probar el foreo que compré por Aliexpress para que me dijisteis muchísimo que no lo había probado y realmente todavía no lo he probado no me he limpiado nunca la cara con él así que si queréis que haga ese tipo de vídeos me lo decís lo grabo y os lo traigo para vosotros bien calentos bueno os mando un beso muy fuerte no olvidéis de suscribiros al canal darme like por si que es una nota que a mí me sirve de mucho y como cada semana os quiero un montón ¡Mua!